Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta clase o a esta masterclase o superclase como ustedes quieran llamarle. El día de hoy estamos acá con este taller para elaborar lo que es algo manual, ¿verdad? Para que ustedes, como bien saben, ya se acerca el primero de noviembre, ¿verdad? Y la municipalidad y la dirección municipal de la mujer, pues tomamos en cuenta esto, ¿verdad? Sabiendo las tradiciones o costumbres que nuestra gente tiene, ¿verdad? En elaborar en esta ocasión lo que es un arreglo para ya sea ustedes ir a adornar a sus queridos o en la conmemoración, ¿verdad? Que se hace el primero de noviembre. Como ustedes pudieron ver, ya les presentaron lo que es una lista de materiales, ¿verdad? para que ustedes puedan tomar en cuenta y eso es lo que se va a estar utilizando el día de hoy. Sean todos bienvenidos, bienvenidas también, todos los que se estén conectando, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar inicio. Como ustedes pudieron ver en la presentación, teníamos lo que es este celo seda y bien lo dice el nombre de nuestro trabajo que vamos a realizar hoy, celo seda, ¿verdad? Pero podemos utilizar diferentes materiales. Yo por acá ya tengo lo que es una parte, ¿verdad? De lo que voy a utilizar, lo que es la celo seda, el listón, ¿verdad? Se les estaba solicitando un ancho, ¿verdad? Pero hay de diferentes medidas, hay de pulgada y media, de una pulgada, de tres pulgadas. Entonces ustedes ya van a poder elegir el grosor que ustedes quieren. Con todo material se puede trabajar. Por acá yo también tengo, si ustedes no logran conseguir o no, o quieren variar, ¿verdad? O ahorrar también un poco, yo tengo por acá lo que es este listón que se parece a la celo seda pero se llama papel coreano. Nosotros podemos utilizar este tipo de material. Tengo también acá lo que es listón, ¿ven? Este tiene tres pulgadas de ancho, ¿verdad? Y también tengo lo que es el papel crepe. Pueden utilizar también papel de china, ¿verdad? Como ustedes quieran usar su material. Tengo hojas también. Tengo este, o el follaje que nosotros le vamos a poner a nuestro arreglo. Podemos utilizar el papel de china, las hojas que son artificiales y también tengo estos tallitos que también podemos colocar. Nosotros podemos este, ya este, creativas, usar la creatividad para nuestro arreglo. Tengo alambre también que lo voy a estar utilizando y como ustedes ven en tendencia, ahí estamos este, es como que para que ella se sostenga sola, ¿verdad? Entonces vamos a nosotros a tratar de conseguir lo que tengamos en nuestros recursos, ya sea palos de escoba, palos, este, para que usted consiga, ¿verdad? Por donde está o incluso hasta puede utilizar lo que son las varillas de hierro, ¿verdad? Entonces yo tengo por acá, les vamos a estar dando toda la instrucción. Tengo el cartoncillo, ¿verdad? Que lo voy a utilizar también y mis herramientas para poder trabajar. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar primero con nuestro cartoncillo y voy a darle una medida a mi trabajo, que de esta ocasión va a ser una cruz, lo que voy a realizar. Pero bien, ustedes pueden realizar un corazón, pueden realizar una corona, ¿verdad? Ya con esta idea que nosotros les vamos a presentar. Por acá yo le voy a dar un largo a mi cruz de 60 centímetros, lo que es la parte, se puede decir este vertical, y la horizontal le voy a dar una medida de 50, o sea que voy a tener, voy a cortar dos lienzos de cartoncillo de 15 de ancho por 60 de largo y 15 de ancho por 50, ¿verdad? Entonces esos dos vamos a empezar marcando. Y le voy a dar 15 centímetros, como les dije, de ancho. Voy a marcar acá. Con la ayuda de un metro o una regla ustedes se pueden apoyar y van a cortar sus dos lienzos de tela, de cartoncillo. Entonces le vamos a dar 60 centímetros de largo. Y voy a marcar el otro de una vez, que se va a tener 50 centímetros, ¿verdad? Siempre por 15 de ancho. Espero que se haya conectado a esta clase, ¿verdad? Que se está transmitiendo por la página de la municipalidad. Estamos trabajando lo que es nuestra cruz, nuestra cruz en celo seda. ¿Verdad? Entonces acá la estoy... Vamos a proceder a cortarla. Gracias. 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 verdad para poder seguir trabajando voy a colocar por acá esto ahora voy a dar una medida de 17 centímetros a una parte del cartón que tiene 60 centímetros voy a marcar 17 centímetros hacia abajo y voy a dar la misma distancia a los dos extremos del otro cartón que tiene 50 centímetros verdad más o menos aquí son 16 y medio para tenerla con mayor exactitud se podría decirla y ahí vamos a centrarla y vamos a proceder utilizar una engrapadora para sostenerla ya tengo mi marca y voy a engrapar lo que son los 24 las cuatro puntas verdad para ya tener nuestra base ya tengo mi base asegurada ahora voy a empezar a trabajar lo que es la celoseda nosotros estábamos solicitando una celoseda de ancho verdad que tuviera más o menos tres pulgadas o ocho centímetros pero si como si no la pueden encontrar o es un poco más de dinero se podría decir entonces vamos a utilizar lo que es el papel coreano se puede utilizar todas las opciones que yo le estoy dando incluso ustedes pueden utilizar el listón también verdad entonces cómo vamos a iniciar vamos a iniciar por el extremo este de acá y para esto voy a utilizar la engrapadora vamos a iniciar en una en una esquina o en un centro vamos a poner nuestra engrapadora y nuestro listón y vamos a ir haciendo pliegues como si fueran paletón citas ve solo voy corriendo mi engrapadora ahí pueden observar ustedes voy a ir haciendo pliegues más o menos como te dejando entre cada paletón dos centímetros de verdad para que se vea bonito entre más nosotros paletón y hemos al llegar acá a la esquina vamos a sesgar un poquito y vamos a hacer dos en juntos para que nos logre dar la vuelta verdad así nos va a ir dando nuestra vuelta cada esquina que lleguemos y sigo paletoneando o plisando verdad acá voy a poner otro lienzo ya de del papel y voy a ir ya dando otra vez la esquina y hago tres o dos paletones al mismo tiempo y los sesgo para que me dé vuelta dejo la engrapadora ahí para que se me haga más fácil deslizarla así vamos a ir a toda la orilla de nuestra cusa aproximadamente yo estoy dejando un espacio para donde estoy colocando mi listón de dos centímetros o sea estoy engrapando a dos centímetros el listón para que acá nos dé la vuelta hacemos un paletón al contrario si lo llevamos hacia abajo lo hacemos hacia arriba y si lo llevamos al otro lado lo hacemos a la inversa para que así nos dé la vuelta recuerden que esta clase en vivo o esta masterclase se está dando verdad gracias a la dirección municipal de la mujer y la municipalidad de vía canales se está transmitiendo por la página de la municipalidad ustedes pueden seguirnos ahí verdad agarrando práctica ustedes lo van a hacer muy rapidito lo que necesitamos es espacio para ir girando este papel que estoy utilizando acá es este lo pueden conseguir por pliego verdad y ustedes darle el ancho que necesiten es aquí yo yo choco Aquí voy girando nuevamente, vean que avance bastante. Sigo colocando. Aquí voy a seguir colocando esta pérdila, por eso les decía que es más fácil que ustedes dejen su engrapadora ahí y la sigan moviendo para que no se les dificulte ya la engrapada del otro paletón. Esto también lo pueden hacer en listón. Estos materiales son un poco más durables, por eso es que se los estamos sugiriendo, pero también se puede hacer en papel, verdad, si ustedes quisieran hacerlo un poco más económico el papel de china, el papel crepe, incluso hasta papel bond de color. Pueden a las esquinas, monto tres paletones y coloco la grapa. Un pliego de papel de este coreano les alcanza bien para esta medida que les estoy dando. Y si ustedes desean hacer una corona ya redonda, o un corazón, un triángulo, verdad, entonces también va a ser la misma cantidad. Ya casi terminamos este primer procedimiento. Más o menos yo lo estoy dando a cada doblez o a cada plizado, dos centímetros de separación. Y estoy como que paletoneando la misma cantidad. Entre ustedes más paletones le den, mucho más bonita se va a ver su decoración. Podemos ver el papel de chi Brooker. Vamos a ver el papel de chenco, con tu papel de chenco. Maeve TINA CINHO. L 1975. TINA CINHO. TINA CINHO. TINA CINHO. La época se empezó en los telos. TINA CINHO. TINA CINHO. hay muchas formas de poder poner este tipo de papel acá esta es una forma verdad pero ya van a ver ustedes cómo pueden ponerla en otras formas y si fuera celo seda también cuando llevo a una unión para que no se note la unión lo doblo hacia adentro para que forme otro paletón ustedes van a ver el resultado bien bonito que vamos a tener con esta decoración y acá si concluimos y acá vamos a poner nuestra última tira de papel voy a cortar este resto despacio y lo voy a llevar en grapa muy bien ahí ya concluí con la primera parte que ustedes ven acá verdad ya está nuestro nuestra primera parte ahora vamos a proseguir a cortar lo que es nuestra celo seda yo tengo esta acá que voy a combinar con un color este complementario ustedes vieron que era este y este ya es uno más fuerte de los complementarios son los colores suaves ahora es pastel como nosotros le digamos y ya tengo acá mi celo seda que está la tengo en un tono más oscuro o más fuerte para que resalte verdad que voy a hacer acá voy a cortar tiras más o menos de 12 centímetros verdad como ya tengo por acá cortadas de 12 centímetros agarro una 12 centímetros y los voy a doblar y si usted hizo una una lo va a ser más ancho entonces tendría que ser más ancha mi cinta verdad entonces corto mis cintas hay muchas formas de colocar este tipo de celo seda verdad entonces agarro acá ya la tengo vamos a ver algunas formas verdad por ejemplo puedo hacer esta agarro dos cintas en junto y empiezo a rayarla con un alfiler lo más delgado que podamos pero sin salirnos de nuestros deseos los dos extremos que quede una más o menos como dos centímetros y medio a cada extremo sin que nosotros pasemos de rayarlo ya tengo mi celo seda vengo y me engrapo esta es una forma tengo otra forma que es haciéndolo en en como en triángulos verdad lo doblo perdón y lo engrapo ya tengo dos formas y la más común que sería también esta que solo es doblarlo y lo engrapo y también tenemos la otra forma de que es verdad como coloque este verdad de que solo voy a ir haciendo los paletones y voy a ir engrapando verdad solo que estos van a ir un poco más juntitos como que casi que cada grapa va a ir siendo su distancia verdad hay muchas formas de poderla colocar solo que hay que saber combinar las formas y hay que saber este escoger sus estilos verdad como usted vaya a realizarlo entonces esta sería otra forma ven porque lo puedo colocar acá en la orilla para que resalte verdad y teníamos esta que ustedes ya vieron que también puede ser así esta que es en forma de de triángulo y esta que es solamente doblado yo voy a utilizar estas dos voy a utilizar estas dos y voy a trabajar haciéndose entonces voy a empezar a engrapar verdad el resto de mi celosiedad que tengo acá voy a hacer este triangulitos y como cuadraditos verdad ya tengo una parte hecha pero voy a hacer más porque si vamos a necesitar varias nosotros acá solo le damos una idea y usted la va a mejorar verdad entonces acá estamos engrapando nuestra celosiedad para poderla colocar que va a ser nuestra nuestro segundo paso en este en esta decoración también recuerden que hay que saber combinar colores el blanco es algo que combina con todos los colores entonces podría usted poner un color fuerte y blanco verdad yo acá estoy matizando un lila con un morado un poco más fuerte ¡Suscríbete al canal! para la semana vamper muy bien muy bien para quienes no pudieron ver al inicio de esta clase los materiales ahorita se los va a volver a compartir verdad para que ustedes puedan anotarlos ahí y a saber que lo que estoy trabajando o con qué cantidades estoy trabajando yo ¡Gracias! Bueno. Aquí sigo, pues ya notaron ustedes sus materiales, ahora vamos a proseguir con el siguiente paso, yo ya puse a calentar lo que es ahora mi pistolita de silicón, ¿verdad? Vamos a utilizar silicón caliente para empezar a formar y a seguir decorando nuestra... Vamos a iniciar por la parte de arriba y vamos a iniciar pegando, ¿verdad? Estos dos de los que nosotros formamos, ¿verdad? Así como triangulitos, ¿verdad? Los junto, primero los pego, ¿verdad? Y luego los voy a colocar en las esquinas, ellos van a formarme en mis esquinas, ¿verdad? Entonces voy a colocar acá estos, ahí, luego uno, otros dos, y lo voy a volver a colocar en la otra esquina, coloco silicón, ahí estamos. Ahora voy a seguir colocando lo que son mis cuadraditos, se puede decir que yo formé, aquí me van a... voy a colocar dos, ¿ven? Más o menos aproximadamente como que a dos centímetros o tres centímetros de donde yo coloqué mi... mi borde se puede decir del... de papel, de papel o celoseda ancho, ¿verdad? Si usted se da cuenta, este ya es otro tipo de celoseda, que esta es un poco más delgada. Entonces coloco uno. Primero midamos y ya luego estamos seguras, agregamos el silicón para ver cuánto nos van a... a ver, ahí tengo ya esa parte. Ahora voy con estos otros extremos. Acá voy a colocar otra vez dos. Y los voy a poner para formar la esquina. Recuerden que cualquier información que ustedes quieran sobre estos tres días de estas clases, ¿verdad? Pueden comunicarse a nuestros números, ¿verdad? Al número de teléfono, ahorita se los voy a compartir y las extensiones. Ahorita les vamos... ahora voy a colocar acá, para ver cuántos me van a... voy a tener que colocar acá. Tres necesito ahí, ¿verdad? Entonces ya sabiendo ya la cantidad, empiezo a agregarle silicón. Hoy 23, mañana 24 y el miércoles 25, ¿verdad? Van a estar estos talleres o estas clases. Siempre transmitiéndose por la página de la municipalidad. Y si usted quiere la información, los números, el número de teléfono al cual puede comunicarse, es el 6635-8181, extensión 147 y 106. Esa es la extensión de la dirección municipal de la mujer, ¿verdad? Así vamos con la misma secuencia, entonces, mido, luego coloco y sigo esta parte de acá. Aquí yo ya les di las opciones, ¿verdad? De cómo pueden colocar ustedes su celosera rayada, en triángulos, en paletones nuevamente, ¿verdad? Como a usted más le guste o el estilo que usted escoja a la hora de realizar su manualidad. Aquí yo ya les de las opciones, ¿verdad? Recuerden, midan cuántos necesitan en cada, ya medido, ustedes pueden colocar. Ya tengo uno, me van a faltar de estos, voy a cortar otros. Entonces, recuérdense que les dije que necesito, ¿verdad? Este, que dicen de 12 centímetros nuestros listones. Estaba guardando esta para enseñarles a hacer unas flores de celosera también, pero vamos a necesitar una parte. Los materiales que estamos utilizando son bien prácticos, se puede decir, ¿verdad? Y van a tener una decoración muy bonita. Ya sea que usted la quiera realizar para emprender o también para usted y los y sus seres queridos, ¿verdad? Que ya no están con ustedes. Incluso las flores, ustedes las pueden utilizar para otro tipo de decoración, ¿verdad? Que usted quiera hacer otro proyecto, ya va a ver qué bonitas van a quedar estas flores. Y que son bien prácticas de realizarse. ¿Qué tal les está pareciendo esta clase? ¿Les está gustando? Ustedes ahí pueden dejarnos en sus comentarios o si tienen alguna duda también, pues ahí pueden ustedes hacer su comentario, ¿verdad? Escribirlo y nosotros vamos a estarle dando respuesta, ¿verdad? Ahí consulten si tienen alguna duda. Al igual que nos compartan cómo ven esta transmisión, ¿verdad? Si les gusta, si está bien, si nos están sintonizando bien donde ustedes estén. Incluso hasta nos pueden decir de dónde se están conectadas, ¿verdad? Para saber de qué área nos están viendo. Entonces, ¿verdad? Ok. bueno ya vamos a terminar con esta parte solo me faltan dos más de estos para poder seguir vamos a ver No voy a hacer lo mismo Gracias por ver el video 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 Ya casi le damos la vuelta Voy a colocar esta acá Todavía me queda un espacio Entonces lo voy a tratar de cubrir A ver qué amarito Gracias a las personas que están conectadas en esta clase Y pues ahí nos están compartiendo sus saludos Como les digo si tienen dudas, si tienen comentarios Aquí estamos, nosotros se los vamos a resolver Y si quieren saber sobre estas tres clases el día Hoy que es 23, 24 y 25 Que vamos a estar transmitiendo en vivo Pueden hacer sus consultas ¿Verdad? A nuestros números telefónicos ¿Verdad? A nuestras extensiones De la dirección municipal de la mujer Muchas gracias a Maritza por ahí Que nos está mandando saludos Al igual que doña Lilian Guadalupe Muchas gracias por estar ahí viendo nuestra clase Y pues esperamos Y pues esperamos Que lo pongan en práctica Y ya que es un Un trabajo muy bonito Van a ver qué bonito les va a quedar Por acá nos está saludando Doña Beatriz desde Chimaltenango Que está conectada ¿Verdad? Qué bueno Qué gusto Gracias por estar desde tan lejos Gracias a la tecnología Pues estamos viendo que podemos llegar A muchos más lugares Fuera de nuestro municipio ¿Verdad? Qué bueno Gracias por estarse conectando Y sobre todo ¿Verdad? Que aprendan A realizar este tipo de trabajos Manuales ¿Verdad? También vamos a tener Lo que es del área de repostería El día de mañana ¿Verdad? Donde van a estar viendo Una diferente temática O sea también alusivo a este Pero ¿Verdad? En repostería Y también el miércoles Que van a estar Podiéndose conectar también Para nuestra clase de fiambre ¿Verdad? Siempre basado en nuestras tradiciones Y nuestras costumbres Bueno Ya llegué yo a este A terminar esta parte ¿Verdad? Ya la tengo Ahora voy a hacer lo siguiente Antes de seguir ¿Verdad? Porque necesito ¿Cómo voy a sostener mi cruz? Entonces yo por eso Acá tengo unos alambres O alambre de amarre ¿Verdad? Vamos a cortar Un pedazo más o menos Aproximadamente De unos 60-50 centímetros Y voy a marcar un centro Donde los voy a colocar Acá en el cartón Vean Lo voy a colocar al centro Voy a más o menos Marcar A una distancia De 5 centímetros Entre cada agujerito Que voy a realizar Con el mismo alambre Lo puedo hacer Y la voy a traspasar Acuérden que este Mi cartón Es cartoncillo Me va a costar Un poco Hacer un agujero Voy a ver Si primero lo abro Con la tijera Quiero dañar La mesa Acá A ver si ahí Si ya nos Abre el agujero Está un poco grueso Tengo acá los agujeritos Y ahora voy a meter Mi alambre Voy a dejar Las dos puntas Por la parte de atrás Acomodándolo Acá frente Que me quede recto Esto es mucho mejor Si lo hacen al principio ¿Verdad? Para que no les pase Lo mismo que a mí Ahí estamos Ahí estamos ¿Verdad? Esa va a ser Nuestro soporte O como vamos Vamos a sostener Nuestra cruz En nuestros palos ¿Verdad? O en el hierro Lo que nosotros tengamos Vean ya la tengo acá Y acá ya pasó Entonces acá ya pasó Entonces acá También ya tengo yo Ya teniendo eso ¿Verdad? Vamos a seguir con lo que es A realizar nuestras flores Ya nuestra celoseda Pues acá ya la tenemos ¿Verdad? Vamos a proseguir Hacer nuestras flores Para eso Que voy a necesitar Voy a poner por acá Voy a poner por acá esto Tengo aquí yo Lo que es El papel crepé ¿Verdad? Tengo dos tonalidades Siempre ¿Verdad? Tratando de combinar Un poco Los colores Y tengo acá Voy a utilizar Una rueda De estas Para hacer Ustedes pueden utilizar Una tapadera O un círculo Que ustedes quieran hacer El tamaño Va a ser Del ancho De mi papel crepé ¿Verdad? Acá no lo voy a desdoblar Así como yo lo compré Así lo voy a utilizar Voy a marcar Lo que son Mis ruedas Como voy a marcar La parte Si las quiero pequeñas Puedo utilizar La parte de adentro Y si las quiero Pues Más largas Voy a utilizar Más anchas O el ancho Que me dé mi papel crepé Voy a marcar Para empezar A hacer Mis flores ¿Verdad? Estas van Las flores Que yo utilicé Son papel crepé Y utilicé Esta combinación Pero ustedes Pueden utilizar Cualquier otro tipo O otro Otro color O combinación De colores Según como ustedes Quieran Acá me salieron Cuatro grandes Y voy a sacar Una pequeñita Una pequeñita La voy a hacer Del centro De mi másquina Pueden escribirnos Ustedes ahí Qué tal les está Apareciendo esta clase Si les está gustando ¿Verdad? Y también Si tenemos Personas conectadas Que estuvieron Con nosotros En la clase En las clases Presenciales ¿Verdad? De De que iniciamos En febrero Hasta ya casi Nuestra clapsura ¿Verdad? Este año Tuvimos La suerte Gracias a Dios De que tuvimos Este Clases en vivo ¿Verdad? O sea Clases presenciales Clases virtuales Tuvimos también Talleres de ocasión O sea Para este Navideños Que fueron los De ocasiones ¿Verdad? Y así como Esta clase Que también es Este Se puede decir Una Este Para ocasión Como lo es El primero De noviembre Ahora voy a hacer Una pequeñita Acá Las pequeñitas Nos van a servir Para llenar Espacios Que nos hagan Falta En nuestro En nuestra Decoración Luego voy a hacer Esto Voy a sostenerlas Tratando de Que sea el centro Y voy a Engrapar Es para poderlas Cortar Y que no se muevan ¿Verdad? Voy a hacerlo Con estas Otras Acá voy a volver A Engrapar Acá va tratando De que sea El centro ¿Verdad? De mi De mis Círculos Si ustedes Las quieren Más pequeñas Pues las pueden Hacer más pequeñas Más grandes Si creo que Tendrían que Desdoblar Ustedes El papel Y entonces Ahí si Ya no Ya no nos Daría La Ahorita voy A proseguir A cortarlas ¿Verdad? A sacar Los círculos Voy a sacar Mis círculos Voy a cortar Estas De color Más claro Para que ustedes Lo puedan Observar Ahí Bien Y luego Voy a hacer Lo siguiente Voy a volver Engrapar Pero ahora Lo voy a hacer Como que si fuera Así como En una cruz ¿Verdad? Para que no se me Para que no se me Suelten ¿Verdad? Y ese va a ser El diámetro Que va a tener Mi Flor Se puede decir De centro Tratemos De que nos Quede Más o menos Al centro De la otra Grapa El siguiente Paso Es sacar Los círculos Voy a A sacarlos Vean Así ¿Verdad? Y así Nos tienen Que quedar Nos tienen Que quedar Nuestros círculos ¿Qué va a ser El siguiente Paso? Voy a Hacer Como entraditas O cortecitos A toda la orilla Si usted Lo hace Más Más Diminuto Más Más Colochita Va a quedar Su flor Si usted Lo hace Un poco Más Amplio O sea Más Anchos Los cortecitos Que yo estoy Haciendo acá Así va a quedar En la decoración De su flor Entonces Vamos a hacerle A toda la orillita ¿Verdad? Así Y vamos Voy a hacer Esta otra Voy a redondear Bien Veamos que no Queden Puntas Cerradas Que todo Este abierto Que todos Nuestros círculos Nos queden Cerradas Van a ver Que rápido Que bonito Queda Este tipo De decoración Incluso Si ustedes Quieren Las pueden Para afinar ¿Verdad? Que yo Las utilicé O las coloqué Así como están Ya tengo Este paso Voy a limpiar Mi área De trabajo Permítame Ahora vamos a hacer Lo siguiente Ya tengo yo acá Mis flores ¿Verdad? Voy a empezar A hacer Mi flor ¿Qué voy a hacer? Voy a sacudir En mis dedos Lo que son Las Los círculos Que ya Este Hice ¿Verdad? Voy a sacudirlo Lo más que pueda Como que para que el papel Se suelte ¿Verdad? Voy a sacudirlo Muy bien A tratar de que Todos se despeguen Vean Acá tengo unos Que están todavía Pegados Ahí estamos ¿Verdad? Sigo moviéndolos Hasta que se despeguen Y voy a hacer Lo siguiente Este está más pegado Porque es un papel Mucho más Fino ¿Verdad? Ya moviéndolo Ella va a soltar Las ruedas Y vamos a empezar A jalar Y hacia arriba Vamos a utilizar Lo que es La parte Donde no está La Donde están las grapas Donde colocamos La grapa No donde Donde terminan Donde ellas No están juntas Se puede decir Donde yo engrapé Porque si no Se nos va a romper A la hora De nosotros Estar jalando Nuestro papel Entonces Una por una Voy a ir subiéndolas Las dos primeras Las dos primeras Las voy a juntar Bien Y de ahí Sigo jalando Ruedita Por ruedita Voy a necesitar Un aproximado De doce flores ¿Verdad? Entonces Vamos a Tratar de intercalar Estas que tengo Acá Hacia arriba Las voy a jalar Todas Y las voy a ir Acomodando Las voy a ir Haciendo Como que Hacia arriba Pero sin apachar Mucho ¿Ve? Así Para que se vaya Formando mi flor Si yo Trato de jalarlas Todas en junto No No se va A distinguir Mi flor ¿Verdad? Todas van a quedar Juntas Entonces Tengo que ir Una por una Subiéndolas ¿Verdad? Y luego Hacia Las jalo Hacia arriba Para que se vaya Formando mi flor Acá tengo Otra que está Junta Solo voy A recortar Esto es lo Que tenemos Que tener Cuidado Que no Nos queden Juntas Nuestras Ahí estamos Ya tengo Y sigo Una por una Hacia arriba Una por una Junto Para que ustedes Vean Para que ustedes vean Cómo van Quedando Y acá Tengo unas Chiquititas Que son las Que nos Van a Servir Voy a Extender Una de Estas Pequeñitas Estas Chiquititas Que nos Van a Servir Para Rellenar Despacios Esa Esa Me salió Del Círculo Pequeño Que yo Hice Y todas Estas Grandes Ya son Las que Realicé De los Círculos Grandes Voy a Hacer Otra Pequeñita Recuerden Que con Sus Dedos Que Golpear Con Sus Dedos Verdad El Papel Para Que Se Despegue Sacudirlo Y Que No Nos Cueste Tanto Si No Hacen Esto Les Va A Costar Mucho Más Despegar Sus Flores Entonces Sacudalas Bien Ahora Vean Tengo Aquí Solo Una Grapa Tengo Voy a Colocar Otra Como Para Darle Un Teámetro Entonces Ahora Si Halo Hacia Arriba Una Por Una Las Dos Primeras Las Voy a Juntar Lo Más Que Pueda Arriba Este Tipo De Flor Usted También Lo Puede Realizar En Otro Material En Papel Bón En Papel De China En El Que Si No Le Recomiendo Es En Nailo Porque Se Desliza Muy Fácil Verdad Pero Si Usted Sabe Hacer Otro Tipo De Flores Puede Colocarlas También En Betetas Que Cierto Que Que Dicen Verdad Se Verían Muy Bonitas Mañana También Ustedes Pueden Conectarse A Otra Clase Verdad Que Va A Ser La Temática De Decoración En Pastel Verdad Pero Con Temática Siempre Alusivo Al Primero De Noviembre Y Al Miércoles Pues Van Vamos A Estar Compartiendoles También Lo Que Es El El Fiambre Verdad El Famoso Fiambre Verdad Para Quienes Quieran Aprender A Trabajarlo A Realizarlo Verdad Hay Muchas Recetas Pero Cada Quien Le Pone Su Toque Único Baila Chef Pues Así Lo Va A Ser Verdad Van A Ustedes Pueden Observar Cómo Se Realiza Este Platillo Guatemalteco No Pueden Dejar Ah Porque Ya Terminé Van Decir Ustedes Voy A Dejar Esas Juntas No Porque Entonces No Le Van A Dar La Amplitud Que Necesita Su Entonces Uno Por Uno Ve Rapidito De Ahí Solo La Vamos A Comodar Vamos A Sacudir La Y Ya Queda Mi Flor Entonces Depende Que Tan Pequeños Sean Lo Que Usted Le Este Logre Piquetear O Hacer Los Piquetitos Verdad Así Va A Quedar Su Flor Los Dos Primero Los Jalo Bien Por Acá Nos Están Viendo Saludos Blanky Fernanda Y Doña Nancy No Nos Escribieron Desde Donde Se Están Comunicando O Desde Donde Nos Están Viendo Verdad En Esta Clase Gracias Gracias A Todas Las Personas Que Con Su Apoyo Pues Están Con Conectarse A Poder Ver Esta Clase Verdad Están Colaborando Con Nosotros En Nuestros Talleres Verdad Como Lo Es La Dirección Municipal De La Mujer Recuerden Que La Dirección Municipal De La Mujer Tiene Dos Departamentos Lo Que Es El Departamento De Capacitación Y Formación Donde Se Imparten Los Cursos Verdad Ya Sean Presenciales Este año Ya Tuvimos Presenciales Virtuales Y Lo Que Son Los Talleres Especiales O Los Talleres De Época Verdad Que Ya También Se Está Están Tiene 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 Gracias. 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 Esta es nuestra campaña, Una Vida Sin Violencia, ¿verdad?, que termina el 25 de noviembre. Y todo esto nosotros lo hacemos gracias a las personas que nos apoyan y confían en nosotros, ¿verdad?, que siguen nuestros cursos, que están siempre atentas a qué es lo que nosotros vamos a impartir y quieren siempre capacitarse, sobre todo eso, ¿verdad?, que seguir capacitando. Y a la vez también, ¿verdad?, pues poder aportar a su familia un poco, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos impartiendo en esta dirección. Ahí estamos, ya tengo otra flor. Creo que me falta solo una más. Ahí estamos. Entonces acá tengo otras dos. Veo. Necesito estas pequeñitas. Bueno, entonces yo voy a, vean este, este, este tipo de listón, este es un listón que también pueden utilizarlo ustedes como que para el centro de su, de su decoración. Pueden poner una moña o esto lo pueden poner en la orilla. Yo acá les traje para que ustedes pudieran ver. Les voy a mostrar cómo pueden hacer también de la misma celosera. Ustedes pueden trabajar una flor, solamente que para eso nosotros acá vamos a necesitar cortar tiritas más o menos aproximadamente de 15 centímetros de ancho. Un poco más de las otras, ¿verdad? Las vamos a cortar. Y van a ver qué bonita queda una flor en celosera también, si ustedes quisieran hacerlas. Si tienen alguna duda del material que estoy utilizando o qué medida o alguna otra cosa que ustedes quieran saber, pueden escribirlo. Y nuestra compañerita ahí les va a estar respondiendo o acá se las voy a decir. Bueno, voy a necesitar un alfiler. Voy a necesitar un alfiler y voy a agarrar más o menos de 3 o 4 listoncitos de celosera. Voy a meter el alfiler y lo voy a rayar así como ustedes vieron que les enseñé hace ratito. Solo con cuidado de no pasarse al otro extremo y ustedes apoyarse, ¿verdad? Con el alfiler, puede ser un alfiler, una aguja. Y incluso hay ahora unos rayadorcitos que hacen esto, ¿verdad? Pero yo por el momento no lo tengo, por eso les estoy mostrando con lo que yo puedo. Como pueden ver, esta clase espero que les esté gustando, pero esto también pues no los hacemos. Aquí atrás de cámaras hay un montón de personas que nos están apoyando, ¿verdad? Estamos toda la Dirección Municipal de la Mujer, también el agradecimiento también a los técnicos de la Dirección de Comunicación Social, ¿verdad? De la Municipalidad de Vía Canales, todos en conjunto pues estamos llevando a cabo esta clase, ¿verdad? O estos talleres que se van a estar impartiendo el día de hoy, el día de mañana y día miércoles. Recuerden, solo tienen que conectarse a la página de la Municipalidad. Y ahí va a estar el en vivo ya, ¿verdad? En el horario que les hemos estado indicando por nuestros, por los medios de comunicación, ¿verdad? Como son las redes sociales. Bueno, entonces acá yo voy a empezar a hacer lo siguiente. Para eso sí necesito de este sellador o del tape transparente, como ustedes lo conozcan. Voy a sacar de una vez unos pedacitos que necesito. Yo porque solo tengo este, voy a utilizar este grande, ¿no? Que se puede utilizar el pequeñito, ¿verdad? El más angostito. Voy a cortar unos pedacitos de una vez para tenerlos ahí listos. Y me van a servir para hacer lo siguiente, van a ver ustedes. Acá, ahí tengo dos ya. Y es como esos voy a utilizar. Agarro la celoseda doblada en dos. Y las voy a ir colocando. La cantidad que va a colocar usted va a hacer, depende, este, qué tan grande quiera usted su flor, ¿verdad? Acá las estoy sosteniendo todas. Las estoy poniendo como que un poquito separaditas una de la otra para después solo ponerle mi tape. Voy a colocar esto. Y luego solo voy a enrollar, ¿vean? Voy enrollando acá, así. Y acá es donde voy a utilizar el tape. Bueno, acá me salió un poco pequeña porque solo puse siete. Más o menos tienen que colocar ustedes quince de estos cositos, ¿verdad? Y ya solo giro. ¿Vean? Y ya queda una flor de celoseda. Por si ustedes quieren utilizar. Entre más fino sea su rayado, mucho más bonita se va a ver esta flor. Y aquí abajo podemos colocar lo que son verdes, ¿verdad? Este, unos cuatro listoncitos de color verde para que hagan nuestro tallo. Es otra idea, ¿verdad? Que les dejo ahí para que ustedes puedan optar. Si quisieran, en vez de realizar lo que es las flores de papel crepe, pueden utilizar las flores también de la celoseda. Bueno, voy a proseguir. Por acá yo tengo una, ¿verdad? Que ya tiene tallitos verdes. Puede, si ustedes no consiguen las flores, estas hojas o follaje verde que yo tengo por acá, entonces ustedes pueden optar a poner papel de china o del mismo papel crepe, ¿verdad? verde para ya tener un follaje en su flor. O sea, que opciones tienen un montón. Voy a conectar mi pistolita para poder seguir trabajando. Ahora voy a colocar acá lo que es mi cruz para poder colocar. Voy a intercalar colores. Por ejemplo, yo quiero poner una de este color acá y voy a colocar otra acá. Voy a colocar una aquí y puedo colocar una al centro de las color un poco más pálidas, ¿verdad? Entonces, colocaría así otras, ¿verdad? y como ustedes pueden ver, me quedan estos espacios es donde yo voy a colocar lo que son las pequeñitas, ¿verdad? Entonces, yo ya teniendo las ubicadas puedo acomodarlas y ya puedo rellenar yo lo que es mi cruz. Los espacios que ustedes ven acá los vamos a tratar de cubrir con lo que son las hojas o el follaje verde, ¿verdad? Entonces, ya voy a ver si ya está caliente para empezar a colocar. Entonces, como ya las tengo ubicadas voy a empezar a pegarlas. Voy a colocar suficiente silicón y ahí la voy a acomodar presiono y luego acomodo nuevamente lo que es mi papel. Voy a quitar las pequeñitas. Ya tengo otra. A las personas que estén en los grupos de WhatsApp de talleres anteriores ustedes van a realizar su trabajo, ¿verdad? Pues esperamos que nos envíen sus fotitas de cómo quedó su trabajo o su manualidad, ¿verdad? Ya que ustedes la trabajen y nos puedan enviar las fotos a los grupos de WhatsApp de los talleres y cursos anteriores, ¿verdad? Que están agregadas. Entonces, ahí ustedes o quien tenga mi número personal pues ahí puede enviarme ya la foto del trabajo terminado, ¿verdad? Ahí estamos. Voy a hacer esto un poquito acá. Voy a seguir colocando esto. Presione para que queden mucho más pegadas, ¿verdad? O sea, que no se vayan a mover. A ver, este, si usted quiere que le dure y por la base de cartón, ¿verdad? Este, podemos hacer este este que forrar nuestra base de cartón nosotros podemos forrar nuestra base de cartón de sellador o de algún plástico, ¿verdad? Para que nuestra nuestra cruz nos dure mucho más y la vamos a trabajar acá. Bueno, ahora voy a colocar estas pequeñitas son ideas o opciones que ustedes tienen. En duropor les diría que la trabajara pero este es más difícil trabajar así entonces tiene que ser el cartón porque el duropor una, el silicón lo derride y otra que este a la hora de engrapar le va a costar más, ¿verdad? entonces es mejor trabajarlo en la base de cartón muy bien ahí estamos vean ya, ya llené esta parte ahora voy a colocar lo que es lo verde el follaje verde que tengo por acá ¿cómo voy a hacer eso? primero voy a hacer una secuencia se puede decir de lo que es salgan las puntitas de mis hojas aquí sí que va a ser su creatividad o su o como a usted mejor le parezca yo voy a hacer esto pues solo voy a colocar primero para ver cómo se ve y ya después yo puedo llegar a pegar vean ya le va a dar otra vida otra vista a su manualidad vean también pueden enviar ustedes su fotita ¿verdad? para motivarnos al grupo de Facebook de la DMM de Masterclass enviar puede enviar su fotita de su proyecto ya terminado así nosotros pues vamos a estar motivando vamos a ver que si usted de veras le interesó este trabajo o este proyecto ¿verdad? vean yo puedo colocarlas así o ver dónde hay espacios si veo que es mucho verde por este lado pues puedo colocarlo del otro lado solo estoy midiendo no he pegado todavía solo para ver cómo se va a ver y ya después pues yo puedo pegarlas vean puedo llenar los espacios que yo vea que todavía están así por acá yo tengo ya otra otra opción ¿verdad? como lo son estas maripositas ¿verdad? que tengo acá si yo veo un espacio la voy a componer si yo veo un espacio vacío pues puedo colocarlo ¿verdad? y así le va a dar otra vista a mi decoración no solo pueden poner maripositas pueden poner estrellitas pueden poner este otras cosas nosotros acá esto es lo que estamos dando opciones ¿verdad? o sea usted ya va a hacerla voy a seguir a pegar las hojas ya vi como quería mis hojas entonces ahora las voy a pegar incluso este trabajo usted lo puede hacer con con flores artificiales ¿verdad? y también pues si por qué no verdad también puede hacerlo usted en flores naturales si así quisiera aquí voy a colocar esta mariposa y por acá al centro le voy a colocar una grande o una más pequeña voy a colocar tres t t t t t t t t t bueno, creo que ahí estamos voy a desocupar mi área ahora voy a proseguir a forrar lo que es mis palos yo tengo acá palos de escoba tengo acá estos palos de escoba puedo forrarlos con restos de papel que tengo voy a necesitar dos o tres palos porque ahora la tendencia está o ya para hacerse más fácil y que se luzca su trabajo ya encima de una tumba un panteón donde usted lo vaya a ir a colocar ¿verdad? que pueda solo ya colocar su cruz con el alambre y ya luego ponerla sobre la tierra o que se le haga más fácil y que se luzca más ¿verdad? no solo colgarla entonces acá yo voy a forrar mi palo de escoba yo tengo un palo de escoba acá pero ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo ya sea baritas de castilla como le dicen de bambú o incluso como les estaba diciendo hasta hierros pueden utilizar nos pueden pintar si ustedes quieren también yo acá los estoy forrando ¿verdad? porque es lo más práctico que tenía ahorita pero ustedes los pueden pintar para que su decoración se vea mucho más bonita de estos necesitamos tres ¿verdad? tres para hacer un como como triángulo se puede decir y los vamos a juntar en la parte de arriba con alambre se llama y luego sobre allí sobre estos esa base de tres palos vamos a poner lo que es nuestra decoración para que se luzca ¿verdad? ya tengo yo uno acá y como ya tenía previamente adelantado ¿verdad? lo que es este una decoración ya hecha anteriormente ¿verdad? entonces por los alambres yo la voy a sostener y así queda mi trabajo ¿verdad? lo que es mi trabajo entonces recuerden que esta clase fue gracias a la dirección municipal de la mujer en conjunto con la municipalidad de Vía Canales y todo el equipo de MM tanto de comunicación social ¿verdad? como también nuestra dirección este ustedes este trabajo ¿verdad? esperamos que les haya gustado ustedes lo pueden utilizar tanto en un panteón para colgarlo o también en una tumba para colocarlo con los que son los palos ¿verdad? que se sostenga entonces ahí estaríamos con esta clase recuerden que mañana vamos a tener otra clase lo que es la la temática de pastel ¿verdad? siempre en el primero de noviembre y también lo que es el miércoles nuestra clase de fiambre ¿verdad? por acá ustedes pueden ver yo tengo ya terminada otra ¿verdad? donde sí logré colocarle los palitos para que ustedes puedan ver ¿verdad? entonces acá como un triángulo ustedes lo sostienen lo colocan y ahí se va a sostener ¿verdad? entonces vean aquí estamos estos son los palos que yo les decía va a ser como un triángulo que ustedes van a colocar ahí bueno ahora acá la voy a colocar acá para que se quede entonces esta ha sido nuestra clase o nuestra master clase ¿verdad? de la dirección municipal de la mujer esperamos que que se les haya gustado ¿verdad? y esperamos como les vuelvo a repetir a las que estén agregadas a los grupos de whatsapp ¿verdad? de los talleres anteriores pues puedan ustedes este este mandarnos su fotita ¿verdad? de su trabajo ya realizado o si ustedes pues tienen ya se les dio una idea ¿verdad? ya ustedes van a poder este este pues ya explotar su creatividad y ver que es lo que se va a realizar muchas gracias mi nombre es Lucrecia Zamora instructora especializada de la dirección municipal de la mujer y les agradezco mucho habernos acompañado en este en vivo el día de hoy esperamos que mañana pues se vuelvan a conectar para seguir aprendiendo nuevas cosas ¿verdad? y pues esperamos siempre el apoyo de ustedes ¿verdad? hasta esta dirección muchas gracias y que tengan feliz día gracias 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 Gracias.